Queuridanie, JR11, dímelo Coco No sé si es un sueño, pero si es un sueño te soñé despierto A tu lado bien me siento, si dice que quiere verme de una llego Si te hablo al oído te pone bien horny Cuando lo hacemos en el carro, baby, eres bien a ti Amos como entre gemidos, dice Dari Donde tú quieras lo hacemos, baby, voy por ti No vamos a hacer nada que tú no quieras Tú eres la que manda en esta relación Tengo par de tickets pa' mi colchón y son to' pa' ti Yo sé que tú quieres, vamos pa' mi habitación Tú me dices y te lo hago en cualquier posición Baby, solamente mándame la ubicación Mañana a primera hora, estoy en un avión, baby Yo sé que tú quieres, vamos pa' mi habitación Tú me dices y te lo hago en cualquier posición Baby, solamente mándame la ubicación Y mañana a primera hora, estoy en un avión, baby Soñé que tú estás puesta y ya se la actitud Yo te voy a frenar cuando tú me di una luz Yo ando con un par de panas, dime con quién estás tú Llamado amiguita y hacen un revolú En la cama no hago disparate Yo sé que lo que haga va a gustarte Por todo tu cuerpo voy a recorrer Y con mis labios te voy besando parte por parte Yo sé que te gusta lo que te estoy cantando Lo noto en tu voz porque te oyes gimiendo No me estás sintiendo, lo estás imaginando Con los ojos cerrados ves como lo voy haciendo Se ve que tú eres maniática, una ninfómana Te voy a secuestrar y no soltarte más Estoy en desprograma, ¿de qué me tiraste? Mándame tu hubi que ya quiero frenarte Yo sé que tú quieres, vamos pa' mi habitación Tú me dices y te lo hago en cualquier posición Baby, solamente mándame la ubicación Y mañana a primera hora estoy en un avión, babe Yo sé que tú quieres, vamos pa' mi habitación Tú me dices y te lo hago en cualquier posición Baby, solamente mándame la ubicación Y mañana a primera hora estoy en un avión, babe Na-ra-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na ¡Gracias!